Gracias, presidenta, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, buenas noches. En estas tres jornadas de debate se han dado intervenciones de toda índole, desde el ataque y defensa de posiciones políticas hasta argumentos subjetivos y personales que no solo degradan la calidad de la labor parlamentaria, sino que además alimentan los argumentos ciudadanos de la necesidad imperante de que la clase política escuche y atienda a la ciudadanía, sino que nos vayamos todos a la casa, en lugar de tratar de proteger sus cargos, de proteger esos puestos, o peor aún, de lo que implicaría negociar prebendas políticas, que de eso ya hay algunos casos en esta asamblea y también en la anterior. Les recuerdo que los cargos, nuestras curules, le pertenecen al pueblo ecuatoriano. Nuestros votos tienen que responder a las demandas justas de la ciudadanía. También en estos días hemos escuchado una serie de anuncios por parte del presidente de la República que lejos de llamar al diálogo real, lo que ha hecho es amenazar y chantajear a manifestantes. Cuando creíamos que el diálogo iba por buen camino, porque esta Asamblea Nacional ha liderado este proceso, hace pocas horas en la mañana, en cadena nacional, el presidente Lazo ha cerrado toda posibilidad de diálogo con los dirigentes del sector indígena. Realmente es preocupante. La incompetencia y la falta de palabra del presidente Guillermo Lazo se evidenció desde el día uno de su gestión, cuando develó su ambición por el poder, rompiendo incluso con sus aliados políticos social cristianos, hoy punto de quiebre para sostenerlo, incluso negando cualquier posibilidad de llegar a acuerdos por objetivos comunes con otras tendencias políticas representadas en esta Asamblea. Muchos, según su propia moral, dirán que eso es normal en la política ecuatoriana. Yo me opongo a esas formas nefastas de hacer política, sin valores, sin principios. La palabra es el bien más preciado de un ciudadano, más aún de quienes nos dedicamos al servicio a través de la política. Lo que ha hecho el presidente Lazo no solo desacredita su gestión, que en un año cuenta apenas con el 17% de aceptación, sino que además devalúa la golpeada institucionalidad democrática de este país. Si bien es una realidad que se ha visto agravada por la sed de revanchismo y represalias de una clase política que en lugar de pensar en objetivos nacionales, prefiere pensar en venganzas, inventándose cualquier cosa para eliminar al adversario político que sí empatiza, que sí empatizamos con la realidad de la ciudadanía y que nos debemos a nuestros mandantes. Si bien las elecciones presidenciales y legislativas del año 2021 han sido legítimas, por eso hoy estamos aquí en estas curules. Eso no quiere decir que se firme un cheque en blanco para que el presidente incumpla con sus promesas de campaña, pero eso sí, se preocupa solamente por satisfacer a los grupos cercanos de su círculo. Y sigue también imponiendo o cumpliendo con las imposiciones de organismos internacionales, pero nada dice, nada hace para dar respuesta a las justas demandas de la ciudadanía que garanticen el acceso a la salud, a la educación pública de calidad, a mejorar las condiciones de vida de la gente. Estas manifestaciones que son justas, legales y legítimas, han sido y se han desarrollado en la mayoría de provincias del país. Por ejemplo, aquí en Loja, en el sur del país, no solamente salió el sector indígena, salieron también estudiantes, trabajadores, colectivos de mujeres, transportistas y ciudadanía en general. Compañeras y compañeros asambleístas, aquí el tema de fondo constitucional, legítimo, adecuadamente activado es la destitución del presidente de la república y el adelanto de las elecciones generales conforme el numeral 2 del artículo 130 de la constitución de la república. No solo para que se vaya el presidente, sino para irnos los 137 legisladores. La muerte cruzada, que ya se ha activado desde este parlamento, se lo ha hecho siguiendo las condiciones, las disposiciones legales establecidas en nuestro marco normativo. Contrario a legisladores oficialistas que esperan una apología de la violencia para justificar medidas autoritarias de su presidente ante la pérdida del respaldo ciudadano y por la incapacidad política y técnica de su gobierno y de su bancada para establecer acuerdos mínimos de gobernabilidad. Les recuerdo que el procedimiento que estamos discutiendo se dio por la grave conmoción social, la cual ha costado vidas de ecuatorianos civiles y de un militar, de acuerdo a los reportes de esta mañana. Nuestro abrazo, nuestra solidaridad y respeto, sobre todo a las familias, de estas pérdidas irreparables. Nadie puede sentirse victorioso con esta situación tan dolorosa para el país. Peor aún celebrar, ¿qué les pasa? Lo material, lo económico, con mucho esfuerzo se podrá recuperar, pero las vidas, no. Eso es lo que nos duele profundamente. Aquí se ha tratado de desvirtuar el pedido que con valentía y profundo compromiso con los ecuatorianos hemos iniciado desde la bancada de la dignidad, la bancada UNES. Por eso quiero dejar claro, señores asambleístas, la grave conmoción social que hoy vivimos no es producto de unos pocos días. Es consecuencia de la incapacidad del gobierno para atender la inseguridad en las calles, la crisis carcelaria, la crisis en el sistema de salud, la falta de política pública para el sector agrario, el desempleo y tantos problemas más que todos los días vive la ciudadanía. Es innegable que nos enfrentamos a una grave conmoción interna, un conflicto en el que ya se ha autorizado a la fuerza pública a utilizar las armas ante las tensiones, motines y disturbios que suceden en gran parte del país, acompañados de actos de violencia aislados y esporádicos que llevan ya 16 días, provocando que cada vez más estos enfrentamientos y la violencia extrema se recrudezca, haciendo imposible la normal convivencia ciudadana. Colegas asambleístas, en nuestras manos está la oportunidad de detener la escalada de violencia a través de una vía legítima. Demostremos que tenemos la capacidad de escuchar a la ciudadanía y ante todo permitir que el pueblo se pronuncie en las urnas a través de elecciones. ¿Qué más democrático que eso? Que ir a las urnas. Permitamos que la ciudadanía sea quien decida sobre la actuación del presidente y que evalúe el trabajo que realizamos también en este parlamento. No despreciemos la muerte de ninguno de nuestros hermanos indígenas ni militares. Escuchemos a nuestras bases y demos una lección democrática que dé una salida real al caos que atraviesa el Ecuador. Queremos paz. Por supuesto que queremos paz. La paz que da la justicia social. Gracias, presidenta. Y permítame en estos minutos que me quedan publicar un video que he hecho llegar a la secretaría para que también el país conozca el sentir del pueblo lojano que se ha manifestado pacíficamente en las calles durante estos días. Con ese video cierro mi intervención, señora presidenta, colegas asambleístas. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Con su autorización, señorita presidenta, procedemos. ¡Lazzo! ¡Lazzo! ¡Es un fracaso! El núcleo de Loja rechaza este atropello contra nuestra institucionalidad y nuestra autonomía. Reclama el cese de la intervención policial en nuestras instalaciones. ¡Lazzo! 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 La gobernación nos ha militarizado el parque simplemente por organizarnos, simplemente por reclamar nuestros derechos. Nosotros podemos tener mucho dinero, pero si no invertimos en el otro No invertimos en salud, en educación, en cultura ¿Dónde vamos a ir? ¿Cuál es nuestro proyecto de país, compañeros? Nuestra dignidad como lojanos exige que nosotros como ciudadanos, gremios, colectivos, estudiantes y actores políticos demandemos nuestras exigencias